Buenas, soy Imlo García, periodista y youtuber, y hoy vamos a hablar de Chernobyl. Es una serie de televisión de cinco episodios, de bastante duración cada uno, no me acuerdo si eran cerca de dos horas, que bueno, nos va a dar otra versión, no es otra versión, nos va a desvelar algo que no conocemos o que desconocemos de la catástrofe nuclear de Chernobyl, que sí, que todo el mundo creíamos que conocíamos, todo lo que haya pasado, y la serie nos desvela un porqué a lo largo de cinco interesantes episodios que no os voy a desvelar, pero os recomiendo ver. Bueno, son episodios entre 60 y 72 minutos, es una miniserie, empieza con la catástrofe nuclear, creo que tuvo lugar en 25 de abril de 1986, y yo me acordaba de 1976, he tenido que mirar la chuleta para deciros exactamente la fecha en la que fue. Bueno, yo era un niño, alguna noticia tuvimos por los medios de comunicación, porque recordad que el tema de la catástrofe nuclear se tapó por el gobierno ruso durante los primeros días hasta que se detectó en Suecia, me parece que fue, altos índices de radioactividad, y a partir de ahí, pues Rusia ha emitido un comunicado, y bueno, todo el mundo hemos oído hablar, de hecho hasta Iker Jiménez ha hecho programas de ello, de que los primeros días no se evacuó a la gente, y que se minimizaron los datos, por error, o por intentar desinformar, o por no alarmar, o por no dar gravedad, bueno, Unión Soviética, régimen comunista, etc. Serie HBO, me parece que la vi yo en España, en las plataformas están, pero debe estar en medio mundo, la serie ya tiene algún año más, me parece que es de 2019, y es interesante verla, no tiene ningún protagonista, vamos, ningún actor famoso, pero tiene el encanto, el regusto de la época, está muy bien hecha, muy bien adaptada, y se basa en la realidad, de hecho yo diría que es un documental, por si os interesa, que tenga algo de ficción, no lo sé, pero bueno, estos son datos reales que se ocultaron, y que por los gobiernos, etc., y que luego gente que las vivió, que de hecho están recreados como protagonistas en la serie, dieron a conocer en libros, memorias, etc., esto lo vais a ver al final de la serie, cuando la veáis, la serie hace flashbacks, porque empieza con la recreación de la explosión nuclear, para dar el inicio, pero luego vuelve hacia atrás, hacia días antes, y entonces luego vamos a avanzar en la investigación del accidente nuclear, y vamos a darnos cuenta que falló, o que pasó, o que se tuvo que hacer mal, para que pasase lo que nunca ha pasado, bueno, lo de Fukushima, fue por unas olas, un maremoto, y nadie preveía olas del tsunami de tantos metros, ¿no? Lo de la Unión Soviética, no os voy a desvelar por qué fue, porque os haría spoiler y os haría toda la serie, así que os voy a emplazar a que la veáis, porque el misterio de esta miniserie es justamente el que averiguéis de verdad qué pasa, que se adivina en el último episodio, en el juicio, se desvela el porqué, y todos comprenderéis, además, esto es muy habitual, y ocurre con muchas cosas que no os voy a dar más datos, pero está muy bien hecha, o sea, es una serie que está muy bien, que os recomiendo ver, porque yo creo que incluso podría servir de clase de historia, Tiene acción, tiene explosiones, tiene sacrificios de vidas humanas, y bueno, todo lo que se hizo en la Unión Soviética, hoy Rusia, pues para minimizar los efectos devastadores de la que ha desliado pollito. Y bueno, años después, décadas después del accidente nuclear, por fin sale, en serie de ficción, la realidad oculta sobre este tema. Espero que la serie os guste, y que os guste mi canal, y bueno, me podéis proponer series, que yo os intentaré hablar de ellas. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis, y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.